Ingeniero, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches. Permítame, lo voy a hacer con anfitrión. Muchísimo gusto de verlo, Ingeniero, después de tanto tiempo. Un segundito, por favor. Ahí está. Creo que ya está como con anfitrión. Ingeniero, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. A Teddy, a Freddy, a Sergio también. Félix de estar acá. Espero que se me escuche bien. Perfecto. No sé, ustedes me dicen si podemos comenzar. Así es, Ingeniero. Permítame hacer la presentación. Mil disculpas. De verdad, chicos. Aquí nosotros, orgullosos de poder contar con un profesional tan destacado como lo es el Ingeniero Arturo León Yanquirimache Barrantes. Les voy a leer un poquito de su descripción. Nos ha tenido una conferencia preparada para el día de hoy muy bonita que se titula IPD, Integrated Project Delivery. Además que nos va a exponer un caso de aplicación que está súper interesante. Lo que les comentábamos más temprano, la ponencia del día de hoy, también muy interesante. Y bueno, les comento acerca de la trayectoria del ingeniero. Bueno, él es ingeniero civil con más de 13 años de experiencia. Ha sido mentor y profesor de Virtual Design and Construction. Además, está certificado por la Universidad de Stanford, por la Universidad de Lima. Es gestor de proyectos colaborativos. Cuenta con una certificación por la UPC como gestor de proyectos de la construcción. También tiene este conocimiento sobre Data Miner y analizador de datos certificado también por la UPC. Está especializado en la gestión de proyectos de edificaciones, hoteleros, educativos e industriales. Adicionalmente, esto es un experto en el uso de entornos colaborativos BIM. Obviamente, BIM Softwares, Business Intelligence, Data Mining. Y bueno, adicionalmente a esto, tiene experiencia en IPD Projects y BDC Projects. Entonces, ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos. La sala es completamente suya. Muchas gracias. Voy a presentarme. Confirman, por favor, si se ve. Déjenme un segundo. ¿Me confirman si se ve la PPT? Así es, ingeniero. Se puede ver todo el PowerPoint en este caso. Ok, vamos a presentar. ¿Ahora? Ahora sí. Bien, gracias por la invitación. Mi nombre es León Arturo Yanquirimachi Barrantes. Hoy vamos a exponer un poco de las nuevas tendencias en la gestión de proyectos, en la forma de entrega de los proyectos, correcto, y un caso de aplicación peruano. La primera parte está asociada un poco a la teoría que siempre, evidentemente, es necesaria compartir y está relacionado a qué tipos de sistemas de entrega tiene la industria. Estos son cuatro los sistemas de entrega más comunes, digamos, en orden de evolución, si cabe el término. El primero es Design, Build, Build, el segundo, Diseño y Construcción, el tercero, Construcción, Operación, Transferencia, y el método de entrega integrado, que es el que voy a explicar más a detalle. Primero vamos a explicar el sistema de entrega de diseño, licitación, construcción, el cual está muy arraigado en nuestro país, en este caso en Perú, y probablemente en Latinoamérica, puesto que es la forma más común en la cual realizamos las entregas de los proyectos. En la cual el propietario está aislado, si cabe el término del diseñador, este a su vez del constructor y posteriormente el operador. Esto es lo que pasa normalmente en todas nuestras obras, en nuestros proyectos, en el Estado, y en muchas obras privadas también. Es el más difundido y el más común, ¿correcto? Posterior a ello tenemos el diseño, la definición, diseño, construcción y operación. Ya en esta parte, tanto la fase de diseño y construcción ya están asociados, ¿no? El diseñador y el constructor. Sin embargo, como pueden ver acá en la imagen, el operador sigue siendo el principal perjudicado porque no sabe qué es lo que se ha construido. Es lo más común que oír a un operador que se siente frustrado por algunas cosas que él hubiera querido que se construyan. Y en la operación es donde evidentemente se ven los problemas, ¿no? La tercera forma de entrega es el diseño, operación y transferencia. Ya, digamos, con cierta madurez en lo cual, en lo concerniente a una forma de entrega, ¿no? En la cual el propietario todavía está aislado del diseñador y del constructor y del operador, ¿no? Pero ya va madurando. Estos son los proyectos usuales como son obras viales grandes, puertos, aeropuertos, los que se manejan, ¿no? El que nosotros vamos a exponer en este momento es el sistema integrado. Un sistema en el cual propietario, diseñador, constructor y operador forman parte de un solo gran equipo, ¿correcto? Y cómo ahora se puede realizar eso con entornos colaborativos, con entornos virtuales, BIM, que nos ayudan a que todos formen parte de un solo proyecto, pero todos dirán, pero si normalmente todos son parte de un proyecto, normalmente no lo son, puesto que la definición está aislada del diseño. El diseño está aislado en la construcción y la construcción está aislada en la operación. Muchas veces el que definió nunca conoció al operador o el operador nunca conoció al que diseñó y viceversa al constructor. Pero en este caso lo que se quiere es integrar a todos los actores, ¿no? Este método de entrega, todas las partes, incluyendo el propietario y el constructor, forman una asociación, ¿no? Es un grupo que está en pro del proyecto, de los objetivos del proyecto. Según la filosofía Lean, la evolución de lo que yo les he comentado, a la mano izquierda está el diseño, licitación, construcción, posteriormente al diseño y construcción, los famosos EPC. El diseño, la construcción y la operación con una supervisión por la agencia sin riesgo, la otra con riesgo, la asociación público-privadas. Y lo que nosotros queremos mostrar hoy es el IPD, ¿no? Que ya es una evolución. En términos, en nuestros términos en español, ¿no es cierto? De izquierda a derecha, las partes no confían el uno y el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera parte, por ejemplo, el tema del diseño, licitación, construcción, existe mucho escepticismo, existe mucho... No se confía el uno al otro, ¿no? No se confía el uno al otro. Posteriormente, ya cuando pasan al siguiente nivel en el cual el constructor y el diseñador están juntos, sí existe un mayor grado de confianza. Cuando ya existe una administración, ¿no es cierto? Que le ayuda al propietario con el tema del proyecto. Ahí hay una G al ladito en esta parte de acá. Ya hay más confianza. Posteriormente, cuando ya el gerenciador ya asume riesgo del proyecto, se eleva la confianza en las asociaciones públicas-privadas más aún. Y finalmente, acá es donde se llega a una confianza. ¿Y por qué se puede decir que se llega a una confianza? Porque finalmente todos son un equipo. Entonces, todos forman parte de un proyecto, ¿correcto? Entonces, eso le llamamos IPD, acá según las gráficas de Alan Monsman, del Lean Construction Institute. Déjeme admitir, acá hay unas personas más que están ingresando. No se preocupe, nosotros vamos a admitir. Estamos admitiendo, no se preocupen. No hay problema. Perfecto, muchas gracias. En el tema de IPD, este se puede resumir en este framework, ¿no? De hecho, dicen, ¿pero qué es IPD? ¿De qué se trata IPD? IPD es esto. IPD es un framework que nos ayuda a nosotros a tener la información integrada, organización, procesos integrados, sistemas integrados que van a decantar en un edificio de alto rendimiento, con herramientas tales como la visualización, la colaboración, la colocación, el production management y que sean medibles. Estos son los indicadores. Esto según la bibliografía de Martin Fischer, asociada al Integrating Project Delivery, ¿no? Muy difundida por la Universidad de Stanford y que hoy está en Latinoamérica a través de Perú como un eje que está expandiéndose en Latinoamérica, en Colombia, Bolivia, Chile, en estos países de Latinoamérica, ¿no? Esto se está expandiendo, IPD y BDC. En términos más sencillos, en español, comentaba el tema de la información, organización, procesos, sistemas y edificios de alto rendimiento, utilizando los componentes BDC. Estos son los componentes BDC, ¿no? Visualización y simulación, hablamos de BIM. Colaboración y colocación, hablamos de las sesiones ICE. Gestión de la producción, hablamos de PPM, ¿no? PPM. Y finalmente las métricas. Esto es IPD. El marco que engloba todos estos componentes de BDC, Virtual Design and Construction, es el marco IPD, Integrating Project Delivery, ¿no? Entonces, me apoyo en estas gráficas utilizadas por la Universidad de Stanford para que ustedes puedan guiarse también, ¿no? Ahora, ya habiendo comentado la teoría, que esta es la teoría, ¿no? Qué tipos de sistemas de entrega existen, los que ya he mencionado, vamos a ir a un caso de aplicación en la realidad nacional, ¿correcto? ¿Qué es lo que nosotros hacemos o estamos haciendo? Voy a presentaros un poco el contexto del proyecto que hemos gestionado. Un proyecto que consta de distintos usos, almacenes industriales, centro de procesamiento de medicamentos, oficinas no canfiel agradable, vías preparadas para tránsito pesado y evitar congestiones, almacenes de congelados de menos a menos 26, a menos 40 grados, centros de elaboración de alimentos, y lo más importante y lo que nos encantan los consultores, no sabemos quién va a llegar a vender estos centros logísticos. Entonces, esta es la coyuntura que se ejecutó este proyecto. Este proyecto se encuentra en Perú, es una miniciudad industrial donde, como les había comentado, se albergan diferentes industrias, almacenes, centros de procesamiento congelados. Esto ha sido ejecutado entre el año 2015 al 2021 aproximadamente, ¿no? De hoy de mucho éxito en el sentido de que está completamente arrendado, funciona muy bien y le es útil al cliente. Entonces, muchos dirán, ok, hicieron esto y funcionó bajo el modelo tradicional. Funcionó bajo el modelo diseño, licitación y construcción, en el cual todos manejamos y fue perfecto, funcionó. Y cómo nos fue, nos fue bien, pero quedamos así. A la mano izquierda está el contratista, a la mano derecha está el supervisor y al medio está el cliente. Quedamos bien, sí, fue un empate. Ustedes sí han visto la película, esto fue un empate, fue un éxito en la película. Y finalmente quedamos bien, pero quedamos magullados. Quedamos magullados el contratista, quedó magullado el supervisor. El cliente sí estaba feliz porque le fue bien. Entonces, habiendo tenido un proyecto de gran éxito, pero habiendo quedado lastimados probablemente el constructor, el supervisor, ¿qué cosas tenemos que hacer para que esto mejore? Necesitamos utilizar nuevas armas. Y estas armas son, pues, BDC, IPD. ¿Para qué? Para no solo obtener un buen edificio, sino no quedar lastimados en el proceso, que es lo que nos pasa siempre. Entonces, voy a explicar un poco las fases de aplicación de IPD. Primero el planeamiento, después el despliegue y finalmente la ejecución. Hablamos de planeamiento. Primero es importante definir qué es lo que se va a hacer. En este, en este diagrama, ustedes pueden apreciar qué es lo que quiere el cliente. Entonces, una parte muy importante de esta gestión IPD es definir qué es lo que quiere el cliente. ¿No es cierto? El cliente necesita operar y mantener el centro eficientemente. Se tiene que apuntar, se tiene que notar la posibilidad de que se adapte este centro a cualquier arrendador. La pronta puesta en servicio. Evidentemente, si el cliente tiene un centro industrial, lo que quiere es arrendar pronto a un posible inclinio, ¿cierto? De diferentes industrias. La rentabilidad, evidentemente, tiene que ser buena. Ser una empresa B, bueno, es una certificación B que está asociada a unos puntos de gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente. Y a partir de esos requisitos que tiene nuestro cliente, necesitamos también alinear nuestros esfuerzos. Vale decir, los objetivos del proyecto. ¿Los objetivos del proyecto tienen que estar alineados a los objetivos del cliente? Sí. ¿Qué quiere decir? Buena calidad bajo mantenimiento, usos eficientes del recurso, orientado a un build to build to build. Esto quiere decir construido a la medida, construirlo a la medida. En el caso de los congelados, por ejemplo, un proyecto flexible, porque no sabemos quién va a llegar. Pero todo esto con indicadores, ¿no? Empezar el pronto arriendo, ahí con fechas concretas, evitar accidentes, evidentemente, como parte del proyecto y mantener la certificación B, ¿no? Entonces, ahora sabemos qué es un proyecto de alto rendimiento, porque el cliente nos lo ha dicho. Un producto de alto rendimiento, nuestro proyecto, queremos que tenga esto, 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 lo que les he mencionado. ¿Correcto? Y debajo de eso, enfocarnos en los esfuerzos que va a realizar el equipo, equipo IPD. Entonces, es súper importante iniciar el proceso con, conociendo a nuestro cliente, qué es lo que hace, qué es lo que quiere, y posterior a ello, alinear los objetivos del proyecto en función a estos requerimientos del cliente. Estos objetivos del cliente tienen que estar apuntados, evidentemente, en un marco de, marco contractual. Posterior a este marco contractual, en lo cual decimos, queremos llegar a una buena calidad, ¿qué es buena calidad? Ok, los ítems integrados asociados a los ítems requeridos en dossier, costumbre de mantenimiento, y diferentes objetivos asociados al requerimiento del cliente. Posterior a ello, definir los actores. En esta ocasión, parte de los actores fue mi persona, otro mentor de la Universidad también de Stanford, Carlos Delgado, y también el gerente del proyecto, que estuvo presente en esta primera etapa del nuevo proyecto, ¿no? Valentín Merino, que forman todos un equipo de alto rendimiento, también vale decir, porque de acuerdo a sus capacidades, cada uno fortalece una parte, una arista del equipo, ¿no? Este es parte del equipo, evidentemente el equipo es mucho más grande, solo menciono una parte. Entonces, alinear la estrategia, como ya les había comentado, es alinear los objetivos del proyecto, perdón, alinear los objetivos del cliente, posterior a ello, alinear los objetivos del proyecto, y tener indicadores que vayan, que conversen con estos objetivos. Entonces, este árbol que hemos construido nosotros, tiene que ejecutarse con todas las partes para saber hacia dónde vamos. Es súper importante esta primera fase, antes de ejecutar el proyecto, ¿sí? Saber qué vamos a hacer. Posterior a ello, se coordina el plan BEP, todo el mundo seguramente ha escuchado hablar del plan BEP, ¿no? El plan de ejecución BIM, para saber qué es lo que se va a incorporar en el modelo, en el proyecto, ¿correcto? Esto ya es una parte de BIM. Finalmente, saber cuál va a ser la forma de comunicar, ¿no? Cómo nos vamos a comunicar. Una comunicación, una organización de la información, flujo de la información, a través de qué plataformas lo vamos a hacer. En este caso lo hicimos a través de un Miro, ¿no es cierto? Este es un modelo, es una plataforma virtual gratuita que puede ser utilizada por quien lo necesite, eso soporta hasta 30 usuarios, sin más no recuerdo, en su forma gratuita, ¿no? El despliegue. Posterior al planeamiento, como ya les había comentado, existe el despliegue. ¿Qué es el despliegue? Realizar las sesiones ICE, que son sesiones de ingeniería concurrente, en salas, en algunos casos presenciales, en este caso ven ustedes muy pocas personas, las otras personas están conectadas de manera virtual, en un entorno que nos pueda permitir la proyección del modelo, ¿no? En este caso ustedes pueden ver la sala BIM, que está con tres proyectores inteligentes que nos permiten a nosotros interactuar con el modelo. Está nuestro cliente, por ejemplo, interactuando con la fase de planeamiento, acá también está el gerente de proyecto, y esto es muy importante de cara a una interacción conjunta de todos los actores, ¿no? Integración, le llamamos integración a la integración del modelo con la información a través de modelos IFC de todos los componentes de este proyecto. BIM, recuerden, BIM es parte de BDC, y BDC a su vez está enmarcado en lo que es IPD. Muchos nos enamoramos de BIM porque es la estrella, es el modelo que es simpático, pero BIM no lo es todo. Necesitamos un sistema de entrega y necesitamos una estrategia y necesitamos las herramientas correctas. El monitoreo adecuado de las métricas a través de softwares colaborativos, este, que nos permiten mostrar en tiempo real cómo va el proyecto, ¿no? Y sus diferentes componentes. Nuevamente, el monitoreo de métricas, ¿no? En este caso, los entregables que se está teniendo semana a semana, el estatus. Monitoreo de las sesiones, el cumplimiento de los acuerdos que se tienen de los diferentes actores, también monitoreado. Y estos resultados se comparten en un modelo, en un entorno común. Ya les había dicho, el Miro, se comparten en el Miro todos los resultados para que estén las 24 horas a disposición de todos los actores, ¿no? Hay una consulta aquí de Nifer Copa que nos dice, ¿cómo se realiza QR y luego visualizar en campo en tiempo real el modelo 3D? En el celular se puede llevar el modelo a través de visores CFC. En este caso, nosotros utilizamos el BINCOLAB, que nos ayuda a visualizar el modelo y a su vez la información del modelo. Usamos BINCOLAB en este caso, si eso responde a la pregunta. ¿Y con nuestros celulares o con las tablets? Si responde a la pregunta, voy a... Sí, ingeniero, sí. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos el acuerdo de colaboración. Las empresas involucradas tienen que, deben firmar un acuerdo de colaboración, si no el modelo IP no funciona, en el cual todos estén de acuerdo en lo que vamos a hacer. Que tenemos los objetivos del cliente, posterior a ello los objetivos del proyecto y las acciones que vamos a realizar en pro de esto. Es importante que se firme un acuerdo si no todo queda en deseos, simplemente. Entonces, las empresas asociadas a este proyecto han firmado este acuerdo colaborativo y hemos ejecutado el plan, ¿no? Llamamos ejecutado al plan a la última parte para el tema del despliegue. Acá, por ejemplo, pueden ver la interacción de los... Una sesión de coordinación de cronograma, ¿no? En la cual podemos visualizar el modelo en la plataforma. En la parte intermedia, ustedes pueden ver las etiquetas de las actividades que se realizan. ¿Qué corresponde a ser cada semana? En esta parte, ustedes pueden ver que hay 15 personas trabajando acá. En la parte superior está el modelo y en la parte inferior están las pistas panorámicas de cómo está avanzando el proyecto de ARNEM. Entonces, de forma ágil, les estoy mostrando las interacciones de una sesión de coordinación. Entonces, es muy útil este software para ayudar a ustedes y lo más interesante es que su versión gratuita soporta una gran cantidad de... Posterior a ello, ya les había comentado ahora ya en la fase de despliegue de la estrategia IPD, ya están las coordinaciones de obra, ¿no? Donde ya están interactuando tanto en los objetivos, el modelo, la estrategia. Estrategia, acá pueden ver, ¿no es cierto?, en los tres visores en la sala... En la sala de la sesión de SAIS, ¿no? Hablamos de modelo... En el planeamiento se modela, se coloca la información y finalmente se ejecuta, como ustedes pueden ver. Pero más importante que el tema del modelo como tal, mucho más importante es el tema de la información. Cada componente contiene esta información en la cual se colocan diferentes indicadores que pueden servir en todas las estancias. Por ejemplo, instancias. El código fractal, que es un código que el de operaciones necesita. El código de presupuesto, que el área de costos necesita. Un comentario asociado en la fecha. El qué contratista lo va a ejecutar. Un código de montaje, de exclusión del montaje. ¿Cuándo se va a comprar? ¿Cuándo está programado? ¿Cuándo realmente se está ejecutando? Un indicador de ubicación, en general es uno, que es un código de ubicación. Mantenimiento, si aplica o no aplica. Estamos haciendo clic a un elemento. En este caso creo que es este parapeto de concreto. Nombre de elemento al que está parapeto de 100 milímetros. Y así sucesivamente. Diferentes indicadores que hacen que BIM funcione como tal en todas las instancias. Tanto en el planeamiento, en la construcción, y en la operación. Entonces hablamos de enmarcar a todos los actores en este tema del IPD. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que todos estemos conectados en un solo proyecto. ¿Y qué hemos logrado? Bueno, se logró en este caso, en la primera etapa, en el proyecto de Megacentro, mucho más al sur, porque el proyecto que yo les había mostrado al inicio está ubicado, es el URI 1, le digo, ¿no? Que son 10 naves industriales que se terminó durante estos tres años. Pero esto ya es la construcción de otros almacenes bajo esta nueva modalidad. Entonces, ¿qué se consiguió? Se consiguió un edificio de alto rendimiento con componentes mucho más complejos y lo más importante, sin que sea con un mayor costo o un mayor tiempo. Pues a eso va enfocado el nuevo sistema de entrega. Entonces, digamos, modestamente le podemos llamar la evolución de los sistemas de entrega, ¿no? Bueno, acá ya se está culminando el proyecto y con estos nuevos componentes. Y lo más importante, los logros, ¿no? Se culminó con un ahorro. Importante mencionar que se culminó en un ahorro, a pesar de que tiene mejores componentes, más componentes. En cuanto a los plazos, también se culminó con un mes de ahorro también. Y lo más importante también es el tema de los litigios. Ya no salimos perjudicados ninguno de los componentes porque entendiendo que todos estamos alineados a los objetivos, todos, hablamos desde el cliente hasta la operación, no tenemos litigios. Y finalmente fue un proyecto, es un proyecto exitoso. En este momento estamos culminando la etapa 2 y 3 de este proyecto. Y finalmente este año esperamos culminar todo el proyecto manteniendo estos mismos indicadores. ¿Cómo? Utilizando IPD y BDC. El marco de IPD, ¿correcto? Con esto culmino mi presentación. En caso de que tengan alguna pregunta, feliz de contestarla. Chicos, por favor, ahí por el que desea hacer alguna consulta para que el ingeniero pueda responder. La verdad que ha sido una ponencia bastante interesante desde el punto de vista que nos permite a nosotros ejecutar proyectos de alta calidad, de alto rendimiento, como dice el ingeniero, aplicar ingeniería sobre todo. Muchas veces nos concentramos en temas de cálculo, de hacer algo un poco más teórico. Sin embargo, aquí estamos un poco observando lo que es la aplicación concreta de un modelo, de un método. Siempre escuchamos la metodología tal, la metodología cual. Y sin embargo, el día de hoy hemos visto la aplicación en un caso concreto y los resultados que se han tenido. Por favor, chicos, no se sientan intimidados. El ingeniero León es un super ingeniero y yo sé que va a responder las consultas de todos ustedes. Así que anímense, quizás están escribiendo por el chat, así que les doy un ratito. ¿Y qué tal, ingeniero? Coméntenos cómo se encuentran. Bien, yo feliz de compartir estos temas. Es importante mencionar que esto ya es una realidad en Latinoamérica. Ya hay algunos proyectos que están viniendo con esta metodología. Ya se está ejecutando a través de esta metodología. La Universidad de Lima, por ejemplo, ya se está ejecutando. Se está ejecutando a niveles de algunos ministerios también. Los acuerdos de gobierno a gobierno en algunos casos también. Entonces, esto es lo que se viene, ¿no? Y nuestro consejo es estar preparados, ¿no? Probablemente alguno puede decir, este, tenemos la manera tradicional que nos ha funcionado, pero en la manera tradicional salimos lastimados. Y ustedes, los que tienen ya experiencia en construcción, saben de qué estoy hablando, ¿no? Y los que no, saben a lo que se atienen. Pero es importante conocer estas nuevas herramientas que nos permitan salir tranquilos de un proyecto con ahorros de tiempo, de costo, que al final es lo que necesitamos en la industria. Importante mencionar también que nuestra industria es la más tradicional de todas, la más, la que menos ha evolucionado. Y seguramente cuando ustedes han recibido charlas de BIM han escuchado hablar de esto, ¿no? Qué mejor que utilizar la tecnología en pro de nosotros mismos, de la construcción, de los constructores. Así es, ingeniero, muy cierto. Aquí, pues, justamente en este aniversario 4.0, hemos hecho por ahí un juego de palabras con la construcción 4.0 y estamos, pues, promoviendo, ¿no? Desde el inicio siempre, desde el año pasado, siempre acerca de la capacitación de actualidad, de tecnología, el uso de la tecnología para mejorar también. Y es muy cierto lo que dice, por fin, por fin hay preguntas, ingeniero. Vamos con Nifer Copa, dice, programa BIM Colab Zoom, ¿es un paquete? ¿Es de libre de licencia o tiene algún precio? Nos consulta. El BIM Colab Zoom es libre. En caso necesiten más funciones, se paga, evidentemente. El costo es, siempre he dicho, el costo en inversión en algunas cosas superan el sobrecosto en no haber gestionado bien el proyecto, ¿no? Bueno, sí, la versión free existe, el BIM Colab Zoom, y la versión de paga ya tiene otras funcionalidades también. Sí existe free. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias por aquí. José Fermín nos consulta. Ingeniero, el proyecto Megacentro ya se concluyó la primera etapa. Le comento ello, ya que me ha llegado una licitación de segunda etapa. ¿Sabe algo al respecto? El proyecto Megacentro, la primera etapa del segundo proyecto ya se ha terminado. La segunda y tercera etapa también ya se ha terminado. Lo que ahora se va a ejecutar es la cuarta y quinta. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias por aquí. Nichi P nos dice, ¿podría comentar sobre planificación de la comunicación entre los colaboradores del proyecto? Mira, es bastante interesante este punto, ¿ya? Bajo el modelo tradicional, nuestras bandejas de entrada de nuestros correos se llenaban de 500, 600 correos. En algunos casos al día. Era una locura poder responder estos correos. En cambio, utilizando los modelos colaborativos, el tema este del Miro, por ejemplo, estos se reducen a una gran cantidad porque la comunicación es más directa y más fluida. A ver, un ejemplo sencillo. El constructor manda un correo solicitando una consulta. Por favor, al ingeniero diseñador, necesito que responda de qué color se va a pintar esta pared. Este correo probablemente le llegue al diseñador en un cierto tiempo, si es que ha tenido tiempo de verlo, le va a responder. El contratista le podrá decir, no, no es la forma o este no es el color. Y en estos correos de idas y vueltas hay una infinidad de comunicaciones. Sin embargo, en el Miro, por ejemplo, colocas la consulta e inmediatamente llega al colaborador y el colaborador lo responde mucho más ágil porque está a disposición de las 24 horas del día. No necesita que el diseñador lo haya abierto en un correo. La comunicación es mucho más ágil, es mucho más directa. Las alertas, mucho más aún, ¿no? Excelente, ingeniero, hay que promover siempre la eficiencia dentro del trabajo. Por aquí, José Luis Pérez nos dice, ¿cómo se diferencia el IPD de otros modelos de entrega de proyectos? En la primera parte está una breve explicación de esto, pero lo más importante es entender que IPD promueve una interacción conjunta. Por ejemplo, si hablamos de diferenciar del modelo tradicional, en el modelo tradicional existe un cliente, puede ser el estado, que tiene una idea, hacer un colegio. Ok, este colegio lo encarga a un diseñador. Este diseñador en sus oficinas las diseña y para empezar estos dos ya están separados, tanto física como virtualmente ya están separados. Este diseño lo entrega de nuevo al cliente, este cliente a su vez licita. Hasta ese momento el constructor no sabía nada. El constructor licita y el constructor espera haber entendido al cliente y al diseñador. Posterior a ello, gana el constructor, se ejecuta la obra esperando que haya entendido de lo que está el diseño y el constructor. En ese itering hay muchas consultas e interacciones y posteriormente lo entrega. Entonces, este ejercicio está muy clasterizado, le decimos, muy separado. En cambio, el modelo IPD, el sistema de entrega IPD, promueve la interacción conjunta. Al inicio puede ser más costoso tenerlos a todos los actores juntos, pero al final los resultados hablan por sí solos, más barato y más rápido. La principal diferenciación que puedo decir es que no están aislados, están juntos. Ah, claro que todos participan. Excelente, ingeniero. También lo explico al inicio, pero muchas gracias por la ampliación. Por aquí hay una consulta de Daniel Medina, quien es colaborador aquí de TEDI. Él se ejerce como investigador junior del área de creación de contenido informativo. Daniel, por favor, te puedes aperturar tu micro para poder hacer la consulta. Claro. Buenas noches, ingeniero. De todo, un cordial saludo. ¿Cómo estás? Qué gusto. Ok. Ingeniero, tenía unas preguntas. La verdad, su charla está muy interesante y la verdad me puse a pensar en esto. Este nuevo modelo es un nuevo modelo de entrega de proyecto y la verdad quería preguntarle, ¿cuál es la proyección a futuro de la gestión de proyecto? O sea, ¿qué sigue después de esto? Mira, en este momento el sistema de entrega IPD está en niveles de cliente, diseñador, constructor y operador. La evolución, si llamémosle, sería una evolución y ya se quiere ir hasta el nivel de subcontratos y proveedores, ¿no? Entonces, una posible evolución de este modelo sería hasta ese nivel. Imagínense tener todo ello integrado. Es el siguiente paso. Ok. Y siguiendo mi pregunta, ¿es posible que en algún momento exista una inteligencia artificial que pueda hacer toda esta gestión en vez de todo un grupo de personas que, digamos, solo esté un ingeniero por cada especialidad y que haya una máquina, un programa o algo que gestione todo esto? Mira, no le tengamos miedo a la tecnología y tampoco a la inteligencia artificial. Nosotros, a través de la historia en la construcción, hemos visto que se han implementado diferentes herramientas nuevas que hacen que la construcción sea mucho más ágil. Porque anteriormente, si uno preguntaba, hace 100 o 200 años, voy a construir un hospital en un año, era una locura. Se demoraban 20 años. Hoy esto es posible. Y si con la inteligencia artificial podemos reducir aún más, en buena hora. Entonces, a corto plazo, no sé si reemplace a todos, pero de que en algún momento pueda hacerlo, sí. Y tenerle miedo a esto, no. Finalmente, quien maneja la información y quien está capacitado oportunamente va a ser quien se destaque en la industria. En conclusión, ingeniero, o sea, podríamos decir que en algún momento va a ser una habilidad requerida por todos los ingenieros, más o menos, saber esas herramientas tecnológicas que van a aparecer. Yo no diría en algún momento, yo diría ahora. Es importante ya saber ahora esto, porque esto es lo que ya se está dando en la industria. Muchos dirán, oye, pero en el Estado esto no se da, que cuando llegará el Estado. Ya lo está ejecutando a niveles de proyectos, de macroproyectos. Y también ya lo están, ya está bajando a niveles de gobiernos regionales. Ahorita llegan gobiernos distritales y finalmente esto va a ser lo que toca hacer. Entonces, es importante saber que esto es una ola y lo más importante es saber surfear y no que te tape la ola. Ok, muchas gracias, ingeniero. La verdad nos ha despejado mucho la mente. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias, de verdad. Por aquí un par de consultas, chicos. Ya hasta Nifer ahí, de verdad, gracias por toda su participación. Veo que les ha encantado la conferencia. Aquí a todos nosotros también. Hasta el equipo de TED hemos entrado especialmente, ingeniero, aquí a poder visualizar su charla, que ha estado muy bonita. Entonces, vamos con José Luis Pérez Ríos, que nos comenta. Dice, ¿cómo se evalúa el éxito de un proyecto de Integrated Project Delivery, IP? Mira, la principal forma de evaluar es viendo tus indicadores. Si antes lo hiciste con 100 y hoy lo hiciste con 98, ya es un éxito, ¿no es cierto? Hablo de costo, digamos. Si antes lo hiciste en 9 meses y ahora en 8, se palpa el éxito, ¿no? Y podríamos decir que son las mismas condiciones porque fueron los mismos actores, pero con diferente metodología. Entonces, ahí se ve que realmente funciona. Y lo más importante es que las partes no han salido dañadas. ¿Por qué digo que han salido dañadas anteriormente? Porque ha sido un desgaste. Nuestra industria es una industria de desgaste. Nos desgastamos peleando por RDI, nos desgastamos peleando por adicionales, deductivos, multas. Pero si todo lo manejamos en un entorno colaborativo, ayuda a que eso no exista. Evidentemente, no voy a decir que con esto no existen adicionales, no existen. Evidentemente, siempre van a existir. Pero reduce esta cantidad, ¿no? Y reduce la cantidad de estrés. ¿Y qué nos permite? En lugar de estar peleando, nos dedicamos a colaborar en pro del proyecto. Entonces, eso es lo más importante. Yo diría que, ¿cómo puedes ver en cómo tus actores están participando en el proyecto? Tranquilos, sin pérdidas y con un proyecto exitoso, ¿no? Así es, ingeniero. De verdad que nos ha dado, como ya comentó mi compañero Daniel, nos ha dado bastantes luces aquí al inicio del evento. Nosotros estábamos conversando también con los chicos acerca de un poco de lo que es la construcción 4.0 y cómo está interviniendo en el Estado. Y creo que yo también, como usted acaba de comentar, en los niveles de gobierno que se va a implementar, pues definitivamente este IPD nos va a ayudar también que las obras públicas, pues si no se nos permita llegar a mejor eficiencia en cuanto a rendimiento de inversión presupuestaria. Pero lo que sí creo, como usted comenta, es que la calidad de la obra va a mejorar bastante. Justamente por esta comunicación que hay y que existe, ¿no? Y que también el Estado está avanzando, al igual que muchos otros países, como ya comentaba el ingeniero, es una realidad en Latinoamérica, es una realidad en el mundo que estos sistemas de gestión avanzados están siendo aplicados ya dentro del marco normativo de muchos países. Creo que adicionalmente de ello va a ser que las obras públicas que tengamos pues van a llegar a niveles de calidad que no hemos tenido anteriormente ni que quizás con la metodología, como ha comentado el ingeniero tradicional, que nos hace Podemos. O sea, obviamente se puede, pero uno llega cansado. De hecho, se puede, ¿no, ingeniero? Yo puedo hacer a mano si quiero un edificio, pero me voy a demorar un montón. Pero lo importante va a ser los beneficios que trae consigo. Y siempre hay que tener la mente abierta. Por ahí Nifer nos comenta si hay un curso especializado. El ingeniero aquí en León iba a dictar un curso precisamente de IPD. En TEDI, igual el ingeniero siempre está invitado. Aquí es uno de nuestros docentes favoritos. Si usted desea también para poder hacer algún curso, si los chicos se animan. Entonces, ingeniero, algunas palabras, algo para finalizar. Es importante entender que nuestra industria es muy tradicional, muy manual, ¿no? Y que no ha evolucionado en el uso de la tecnología, en el mejor uso de las herramientas, ¿no? Utilicemos las herramientas que existen. Ya existen. Lo único que hay que hacer es utilizarlas, ¿no? Ese es mi consejo. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias. Freddy. Muchísimas gracias, ingeniero León. Pero un honor tenerlo nuevamente aquí en TEDI. La verdad que, como siempre, muy ilustrativo. Gracias por compartir su experiencia, que lo he adquirido durante muchísimos años. Gracias, y esperamos, pues, tenerlo en una nueva oportunidad también por acá, compartiendo su conocimiento a la comunidad TEDI. Sí, gracias, ingeniero. Gustoso de hacerlo. Yo les agradezco la invitación y un saludo a todos los que están participando de la sesión. Muchas gracias. Excelente, ingeniero. Que tengan una feliz noche. Gracias a todos. Buenas noches. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.